¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que todos estén muy bien, con muchas ganas de aprender un nuevo tema el día de hoy. Hoy chicos vamos a repasar un poco de lo que hemos hecho en estos días. Para ello, quiero que observen la siguiente imagen y vamos a formar oraciones con él. Aquí vemos niños. Entonces vamos a formar la oración, los niños juegan en la playa. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es encontrar al verbo. El verbo es juegan. El verbo. Muy bien. Hacemos la pregunta mental. Dice, ¿Quiénes juegan en la playa? Los niños. Será el sujeto. Y todo lo que falta, o todo lo que sobra, se convertirá en predicado. Pero recordando siempre, ¿Qué se dice de los niños? Juegan en la playa. Esto será en predicado. Es mucho más sencillo. Yo sé que tú eres un niño de sexto grado y es más sencillo para ti. En la clase pasada habíamos hablado del predicado. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de este tema. Pero primero, recordemos. ¿Qué es el predicado? El predicado es lo que se dice del sujeto. Generalmente es una construcción verbal. Cuando el núcleo del mismo es un verbo, se señala la acción que realiza el sujeto. En la clase pasada habíamos hablado de dos tipos de predicado y todo. A ver, empecemos. Manuel comió una galleta. Vamos primero analizando el verbo. ¿Cuál es? Comió. Comió es el verbo. ¿Quién comió una galleta? Manuel, encontramos al sujeto. Y obviamente todo lo que sobra se va a convertir en predicado. Predicado. Es muy sencillo. Siempre realiza tu análisis, porque así se llama análisis, encontrando primero al verbo. Ahora vamos a conocer un poco más acerca del predicado. Las partes de él. Por ejemplo, el primero se llama núcleo del predicado, que se representa con NP. ¿Qué es? Es la palabra principal del predicado. Siempre será un verbo. Es la parte más importante del predicado. Y es justamente la palabra que te digo que siempre buscas en una oración. Ejemplo. El castor toca el violín. Vamos al verbo. ¿Cuál será el verbo? Toca. El verbo también es el núcleo del predicado. Recuerda. ¿Quién toca el violín? El castor será el sujeto. Y responderemos a la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del castor? Que toca el violín será el predicado. Pero para hacértelo más sencillo, es muy fácil esto. Si encontraste al sujeto lo que sobra será predicado. Recuerda que la oración solo tiene dos partes. Sujeto y predicado. Si encontraste al sujeto, obviamente lo que falta o lo que sobra será predicado. Muy bien. Pero ahora vamos a verlos en ejercicios de la siguiente manera. Encierran las siguientes oraciones el núcleo del predicado. Los niños salieron al campo. Verbo será salir. Verbo o núcleo del predicado. Y aquí para adelante le vamos a llamar núcleo del predicado. ¿Quiénes salieron al campo? Los niños. Esto será sujeto. Obviamente todo lo que me sobra será predicado. Vamos a la siguiente. Cantaba un ruiseñor en un arbolito. Verbo. Cantaba. Recuerda que el verbo también se llama núcleo del predicado. ¿Quién cantaba? Un ruiseñor será el sujeto. Y lo que me sobra se va a conocer como predicado. El predicado se puede dividir en dos partes. Pero el sujeto no. Ahora, vamos a la siguiente parte del predicado. Se llama objeto directo. Se representa por una O y una D. Son las iniciales de la palabra. Es el elemento del predicado que recibe directamente la acción del verbo. Para poder encontrar el objeto directo, podemos realizar una pregunta clave. Que es, ¿qué más verbo más sujeto? Por ejemplo, Mario encesta la pelota. ¿El verbo cuál es? Encesta. Ahora la vamos a conocer como núcleo del predicado. Ahora hacemos la pregunta. ¿Quién encesta la pelota? Mario. Mario será el sujeto. Y obviamente todo lo que sobra será predicado. Ahora vamos a realizar la pregunta. ¿Cuál sería? Que encesta Mario. Viendo que se cumpla la pregunta clave. Que, verbo y el sujeto que es Mario. ¿Qué encesta Mario? Encesta la pelota. Esto será objeto directo. Muy bien. Muy sencillo de encontrar. Pero también debemos recordar lo siguiente. Ya estás en sexto grado y obviamente debes conocer la segunda forma de encontrar el objeto directo. Es cuando se sustituye por los pronombres. ¿Cuáles son? Lo, la, los y las. Lo y los son en masculino. La y las serán en femenino. Recuerda que estas palabras o estos pronombres se colocarán entre el sujeto y el verbo. Muy bien. Ahora veamos un ejemplo. Carla preparó un pastel a su mamá. Vamos primero a reconocer qué cosa. El verbo. Preparó. Que también se llama lo del predicado. ¿Qué preparó o quién preparó primero? Carla. Ese será el sujeto. Y obviamente todo lo que me sobra será predicado. Hoy estamos hablando del objeto directo. Así que vamos a hacer la pregunta. ¿Qué preparó? ¿Qué preparó Carla? Un pastel. Este será objeto directo. Ahora vamos a utilizar la segunda forma de encontrar el objeto directo. ¿Cómo? Utilizando solamente al sujeto y al verbo. Por ejemplo, Carla preparó. Y aquí en el medio de ellos vamos a colocar un pronóstico. Carla. Lo preparó. Muy bien. Así hemos podido encontrar el objeto directo. Lo reemplazará a quién? A la palabra un pastel. Fácil o difícil? Para mí es mucho más sencillo utilizar la pregunta. Pero bien, si a ti te falta o te parece más sencillo esto, no hay ningún problema. Estas son las dos formas de encontrar el objeto directo. Vamos a la tercera parte del predicado, que se llama objeto indirecto, que se está representado por una O y una I. ¿Qué es? Es el elemento del predicado que recibe indirectamente la acción del verbo. La mayoría de objetos indirectos llevan la preposición A o para como nexo con el núcleo del predicado. ¿Cuáles son las palabras que van a ser como nexo y son obvias en el objeto indirecto? La A y para. Por ejemplo, oh, mi vida, hay una pregunta clave. La pregunta clave es, ¿a quién más verbo más objeto directo? ¿O para quién más verbo más objeto directo? A ver, ahora sí vamos con el ejemplo. Yo cociné todo esto para ustedes. Primero tengo que encontrar al verbo. ¿Cuál será? Cociné. También se le conoce como núcleo predicado. ¿Quién cocinó? Yo. Será el sujeto. Y todo lo que me queda será predicado. Ahora voy a hacer la pregunta. ¿Para quién cociné? Para ustedes. Mis, pero ¿cómo le resultó más sencillo encontrar? Por el nexo. Recuerda que existen dos palabras que utilizan como nexo para encontrar el objeto indirecto. A y para. Y si te das cuenta aquí dice para. Es mucho más sencillo. Ahora, también el objeto indirecto tiene otra forma de encontrarse. Es cuando lo reemplazamos por los siguientes pronombres. Le y les. Le en singular y les en plural. También se debe colocar entre el sujeto y el verbo. Vamos a colocar un ejemplo. Dice, Carla escribió una carta para su tío. Recuerda que lo primero que tenemos que encontrar en una oración es el verbo. Muy bien. Aquí está Carla. Escribió es verbo o núcleo del predicado. ¿Quién escribió una carta para su tía? Carla es el sujeto. Y obviamente todo lo que sobra será el predicado. Ahora, habíamos dicho la pregunta. Para encontrar el objeto indirecto era ¿Para quién escribió? Carla. Para su tía. Este será objeto indirecto. Pero utilizando esta forma para encontrar el objeto indirecto, o sea, con el reemplazo de le o les, vamos a utilizar solamente a Carla y al verbo escribió. Carla ya escribió y vamos a colocar aquí, en medio de ellos, el pronombre le o les. Le para singular y les para plural. ¿Cómo solamente una persona será ley? Carla le escribió. Así de sencillo. Muy bien, muy bien chicos. Ahora, vamos a hacer ejercicios. Realiza el análisis del predicado. Los regalos incluían sorpresas para todos. Primero es encontrar el verbo. Incluir. ¿Quiénes incluían? Recuerda que incluían como es verbo, es núcleo del predicado. ¿Quiénes incluían sorpresas para todos? Los regalos serán el sujeto y obviamente todo lo que sobra será predicado. Ahora vamos a encontrar el objeto directo. ¿Qué incluían? Sorpresas. Ahí está. ¿Ves cómo respondo a la pregunta? Entonces será objeto directo. ¿Para quién incluían? Para todos. Será objeto indirecto. Nosotros compramos dulces para los niños. Vamos con el verbo. Compramos. ¿Quiénes compramos? Recuerda que el verbo es el núcleo del predicado. Nunca te olvides. ¿Quiénes compramos? Nosotros será el sujeto. Y todo lo que me sobra será predicado. Ahora dice. Ya hemos encontrado el núcleo, objeto directo. ¿Qué compramos? Dulce será objeto directo. ¿Para quiénes compramos? Para los niños será objeto indirecto. Yo escribo una carta para mi hermano. Verbo. Escribo. Será núcleo del predicado. ¿Quién escribió? Yo será sujeto. Y obviamente todo lo que sobra será predicado. Hacemos la pregunta para encontrar el objeto directo. ¿Qué escribo? Una carta, objeto directo. ¿Para quién escribo? Para mi hermano, objeto indirecto. Luis trae los documentos para el cliente. ¿Cuál es el verbo? Traer. Que será el núcleo del predicado. ¿Quién trae los documentos? Luis será el sujeto y todo lo que me sobra será predicado. Muy bien. Ahora vamos a buscar el objeto directo. ¿Qué trae Luis? Los documentos será objeto directo. ¿Para quiénes? Para el cliente será objeto indirecto. En una oración podemos encontrar objeto directo, pero en ocasiones también no está presente. Así que hay que leer toda la oración, específicamente cuando trabajamos con el predicado. Muy bien. Recuerda esto. El objeto directo se consigue haciendo la pregunta ¿Qué más verbo más sujeto? Y el objeto indirecto también haciendo la pregunta ¿A quién más verbo más objeto directo? ¿O para quién más verbo más objeto directo? Y no te olvides de colocar, por favor, los puntos en todas las oraciones. Bueno, ahora solamente me queda decir gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho. Recuerden que tenemos tarea en la página 226 y 227. Asimismo, no olvides realizar un resumen o esquema del tema de hoy. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? El predicado y sus padres. En la página 226 y 27 solamente vamos a trabajar lo que hemos aprendido hoy, que es el núcleo del predicado, el objeto directo y el objeto indirecto, ya que para la próxima clase vamos a trabajar circunstancialmente. Bueno, chicos, me despido. Chao. Bueno, chicos, ya estamos en el libro. La página es la 226. Ya la 225 hicimos la clase pasada. Ahora vamos a trabajar con la página 226 y dice lo siguiente. Relaciona cada sujeto con el predicado que le corresponde. Luego, escribe la oración en tu cuaderno y subraya el núcleo del predicado. Bueno, acá solamente vamos a relacionar. No vamos a escribir en el cuaderno, no te preocupes. Por ejemplo, tú, ¿qué cosa estás haciendo tú? Vives lejos del colegio. Pones acá la letra, la A y listo. Aquí vamos a resolver en la segunda reconociendo el predicado. Primero el verbo, después el sujeto, después el predicado. Partieron al amanecer todos los visitantes. Verbos partieron. ¿Quiénes partieron? Todos los visitantes, el sujeto y lo que me queda es predicado. Identifica los complementos. El médico tomó una radiografía a mi mamá. Tomó es núcleo del predicado. Radiografía será objeto directo a mi mamá, objeto indirecto. Perdió núcleo del predicado, objeto directo, circunstancial. Núcleo del predicado, objeto directo, objeto indirecto. Núcleo del predicado, objeto indirecto. Núcleo del predicado, objeto directo, circunstancial. Aquí, completa las oraciones y identifica los elementos. Leyó un cuento para mi tía, objeto indirecto. Luis y Rafael compraron un auto, objeto directo. Así vas a tener que completar todo. Aquí, esta parte no la vas a hacer porque todavía no te enseño circunstanciales. Aquí, identifique y subraya el objeto directo de cada oración. Luego, escribe una oración reemplazando por objeto directo por pronomes. Por ejemplo, ellos llamaron a su tío Oscar ayer. Recuerda que para ello tienes que encontrar primero al, sí, al verbo. Llamaron. Ellos lo llamaron. Ya está. Igual. Compró, mi hermano compró una cámara fotográfica. ¿Cómo sería? Mi hermano lo compró. Así. Se señala el objeto indirecto de las siguientes oraciones. Recuerda el para y a. Listo, chicos. Me despido. Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima clase. La segunda parte. Si嚇人e lpta. Sí. Ahí está.